Siguiendo con más, el vocero de la Dirección Central de la Policía Nacional ha informado que agentes de investigaciones criminales del DICRIN han apresado a un hombre a quien se le ocupó aproximadamente 800 gramos de un polvo blanco que se presume es cocaína, momentos en que transitaba por la avenida Bartolomé Colón en esta ciudad de Santiago. Hablamos del nombrado Alexis Rafael Francisco Cepeda, alias Samuel, de 44 años. Este hombre fue apresado a bordo de esta jipeta que están viendo en sus pantallas por la citada vía. El vehículo, al ser requisado, pues allí se encontró en el interior una porción de este polvo blanco que por las características, dice la policía, presume es marihuana, además de unos tres teléfonos celulares y la suma de 400 pesos en efectivo. En esta dirección civil central de la Policía Nacional tenemos para informarle que fue apresado Alexis Rafael Francisco Cepeda, alias Samuel, de 44 años de edad. Esta persona se desplazaba a un vehículo CRB. Al momento de ser requisado por la Policía Nacional se le ocupa, entre otras cosas, un paquete de un polvo blanco que se presume que es cocaína con un peso aproximado de 800 gramos. Esta persona, al momento de ser depurado, figura con cuatro registros en nuestros archivos policiales. Uno de esos registros es por deportación.